¡Miren con quiénes! ¡Estoy! Que van a estar aquí en concierto el 14 de febrero, el día de San Valentino Ustedes van a tener una noche ahí romántica con todas sus fanáticas Estamos muy emocionados de poder pisar poder estar en Puerto Rico de nuevo la verdad que nos emociona muchísimo poder estar aquí en el Choliceo una vez más las fanáticas puertorriqueñas siempre nos tratan súper bien así que muchísimas gracias por el cariño ¿Y qué esperamos esta noche? ¿Qué vas a tener? Mucha música obviamente energía, bailes intensos, todo nuestro sencillo vamos a hablar de todo, fuego de todo, muchachos Hola mi gente, nosotros somos un salito súper especial a todas las lovely chicas un beso a lovely chicas ¡Besos!